Es tiempo de establecer nuevas metas y alcanzar tu éxito profesional. Con visión y perseverancia, descubrirás que todo lo puedes lograr. Con nuestros programas de maestrías, esto apenas comienza. Ecotec te brinda la maestría para que comiences tu ruta a la excelencia. Porque las oportunidades solo se les presentan a los que están preparados. Obtén tu maestría en 12 meses y continúa superándote. Programa de posgrado 2020. Programa de posgrado 2020.